La ilustre Municipalidad de Ovalle presenta Octavo Festival de Jazz de Ovalle Sábado 21 de enero, 22 horas Todo el talento interpretativo de Cristian Cuturrufo Además, tributo a Buena Vista Social Club con la banda Santo Solar Viernes 27 de enero, 22 horas Una de las mejores intérpretes del circuito latinoamericano Camila Mesa Con el sabor de la mejor música brasileña El quinteto Agua de Beber Es una gestión de tu alcaldesa Marta Lobos Insulza Y el Honorable Consejo Municipal